Yo a veces digo, no, porque bueno, lamentablemente uno tiene que hacer terapia y retomar terapias y bueno, a todos como familia, tanto a mi familia, mis hijas, mi marido, mi suegra, mis primos, todos hemos quedado muy afectados y hemos tenido que retomar la terapia. Yo a veces pienso y me hago preguntas y digo, bueno, por ejemplo, a veces pienso que mi mamá no se dio cuenta de todo lo que pasó, digamos, no vio nada porque esos golpes la hicieron creer que quizás todo terminó ahí. Y bueno, y mi viejo, yo siempre digo que yo soy muy parecida a mi papá en un montón de cosas y yo siento que mi viejo se debe haber sentido muy responsable de lo que había pasado. Y eso es algo que me duele mucho, me duele mucho pensar en eso. Siento que él debe haber pensado, esto está pasando por mi culpa y eso es lo que me pone realmente mal. Porque mi viejo era cabezadura, era re bueno, re bueno, pero muy responsable, muy responsable y yo siento que él debe haber dicho qué cabezadura que fui, mira lo que pasó, mira lo que está pasando. Y eso no me da consuelo, me deja sin consuelo lo que él pudo haber vivido. Pero bueno, acá estábamos poniendo el cuerpo, no, tengo un hermano, tengo un hermano más chico, un año más chico, que vivía acá, vivía acá con mis viejos, pero bueno, él se iba muy temprano, venía muy tarde, él hacía como su vida así, es como venía un ratito y se iba, ¿no? Claro, 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 exactamente, vivía de soltero, pero bueno, la verdad que tengo una familia que es de fierro, mi marido es lo más bueno que hay, tengo unos amigos, tengo unos abogados que son amigos que también, y la verdad que gracias a ellos, y tengo un fiscal, la verdad que el fiscal, la verdad, yo nunca había participado de ningún tipo de juicio, de nada, ¿eh? Y la verdad que el fiscal es un león realmente, como explica, como habla, increíble, la verdad, este... Lo que pasa, Flo, que en una primera instancia, cuando sucede todo, que pasa acá, que lo que contamos al principio, que nosotros estuvimos acá, las hipótesis eran varias, Sí, el 11 de junio, dos años, ahora el lunes se retoma el juicio, el próximo miércoles, y ese hace dos años que estuvimos, eran varias las hipótesis, hablábamos con los vecinos, y se apuntaban en ese momento a diferentes personas, a casas, pero bueno, después, bueno, debido a la investigación, se pudo saber, y se va comprobando. La verdad que yo quedé absolutamente sorprendida de cómo trabajaban, era constante, constante, el trabajo de la fiscalía de instrucción y de... Y ahora que estás en el juicio por Zoom, que es una particularidad que tiene, le digo a la gente, le cuento, Vero, el juicio se hace vía virtual, tiene esa particularidad. Sí, sí, sí. Y se siente ver a la imputada, que no la estás viendo en la sala, en el recinto, pero vos la estás viendo por una imagen de ella, dentro de la sala. Estamos viendo aquí a la asesina. Claro, ¿cómo es ese momento? Sonia, Rebeca, Soloada. No, mira, yo te voy a ser completamente sincera, y sé que hay mucha gente que quizás no me va a entender, ¿no? Obviamente, yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo, ¿no? Y todo el mundo sabe qué pienso de eso, ¿no? Que lo justo sería que mis viejos estuvieran acá, el domingo en el Día del Padre. Que de hecho, todo esto pasó el martes previo al Día del Padre, yo tenía hasta el regalo para mi papá. Y me quedé con el regalo. Pero... Tranquila. No sé qué decir. No, te preguntaba por ahí, de la imagen de la imputada, que debe ser... Mejor va la línea de... Sí, yo te digo que no... ¿Qué te pasa a vos? A veces no... Yo, mirá, yo casi no la miro, pero sé que no hace ningún gesto. Sé que no... Todos me dicen que qué frialdad que tiene que no hace ningún gesto de nada, ¿no? Que parece como una psicópota, porque no hace ningún gesto. Yo no la miro, yo no le presto atención. No la miro, no la miro. No, tampoco no la odio, no nada. Para mí... No sé qué decirte. Realmente, yo no soy una persona que odia. Le pidió perpetua al fiscal. Perpetua. En el alegato le pidió perpetua. Sí, el fiscal le pidió perpetua, ¿no? 35.